Bienvenidos amigo productor y ganadero a la última edición del mes de agosto de su programa Agropecuario TV Codinza. Una vez más brindándoles ofertas exclusivas para que desarrolle su proyecto agropecuario. Les saluda Katia Gómez, presentadora de TV Codinza. Comencemos con nuestra edición. A nuestra segunda oferta en línea le corresponde al código CZ03. Se vende este excelente ejemplar de sardo negro ubicado en el departamento de Carazo. Como pueden ver en las imágenes en pantalla, tiene excelente genética con características definidas. Para mayor información comunicarse con su propietario Carlos Trañas a los números que aparecen en pantalla, precio a negociar con su propietario. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde al código CZ04. Se vende en castes de pardo con la edad de 15 meses, animal con excelente condición física, bien cuidado y perfecto para su desarrollo ganadero. Para mayor información comunicarse con su propietario Carlos Trañas a los números que aparecen en pantalla. En una naturaleza, cada temporada trae consigo una oportunidad única para crecer y prosperar. Y en esta temporada de lluvia, los agricultores tienen la clave para el éxito, la semilla adecuada. DK 7500, grano con excelente estabilidad de producción. DK 7088, gran adaptabilidad y sanidad en diferentes ambientes. DK 390, alta tolerancia a enfermedades foliares de la región. Diseñada para prosperar en suelos fértiles y bajo lluvia constante, cada semilla es una promesa de futuro. Presentamos Semilla de Cal, la elección perfecta para maximizar tu cosecha en condiciones de lluvia. A nuestra cuarta oferta en línea le corresponde al código LN06. Se vende pasto, mombasa a 70 córdobas, el moño, pasto fresco, recién cortado, listo para ser usado como alimentación. La media manzana se vende en 5000 córdobas. Para mayor información, comunicarse con su propietaria Liz Herrera a los números que aparecen en pantalla. A nuestra quinta oferta del día le corresponde al código LN07. Se vende Pardo Brahman, producto de inseminación artificial, nacido el 4 de abril del 2021. Como pueden ver en pantalla, tenemos información de su línea genética. También se vende Charolais, nacido de inseminación artificial, el 5 de septiembre del 2021. Ambos tienen un precio de 2000 dólares cada uno negociables. Ubicados en Salinas Grandes León. Para mayor información, comunicarse con su propietario Silvero Ulloa a los números que aparecen en pantalla. A nuestra última oferta de línea le corresponde al código MT08. Se vende 3 terneros de gucerat por Brahman y 4 crías de gucerat por Pardo. Entre la edad de 8 a 11 meses en total son 7 animales. Su precio de venta es de 780 dólares cada uno, negociables. Para mayor información, comunicarse con su propietario Noel Treminio a los números que aparecen en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!